La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Se llama Coraz, Coraz, cinco oraciones Se llama Coraz, dos en la mañana, cuatro en medio día, cuatro en la tarde, tres en el ocaso y cuatro a dormir Los musulmanes saludan así, así, hasta la madre, su madre, suzada, salada, 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 manito, con a la guarda, y se ponen firme, con humilidad, Hacen el lujú con su ánalá, y hacen dos suyú con su ánalá, y hacen dos suyú con su ánalá. Los musulmanes saludan a ti, a ti, a ti, a la maré, a la maré, a la maré, a la maré, a la maré. Hacen el lujú con su ánalá, y hacen dos suyú con su ánalá, y hacen dos suyú con su ánalá. Hacen el lujú con su ánalá, y hacen dos su ánalá, y hacen dos su ánalá, y hacen dos su ánalá. La persona más digna de visitar un lugar sagrado, no es el más devoto, el más buenizo. Que los lugares sagrados de él, de ser de los gente buena, no es así. Los lugares sagrados quieren a una persona, y son a los que buscan el conocimiento. El que busque el conocimiento, ese se llama estudiante. Y estudiante, en árabe se le llama talabé, todos somos talabé, estudiante. El talabé es un estudiante, el que busca el conocimiento. Por lo tanto, el amigo de cada talabé, o estudiante, es quién? ¿Cuál es su intelecto? El intelecto es el amigo del estudiante. Y su enemigo, ¿cuál es el enemigo del estudiante? Su ignorancia. Su ignorancia es el peor enemigo. Y es insuficiente. Para ser excelente, hay que ser inteligente. Realmente la gente de mucho valor es el que posee mucho conocimiento. A este conocimiento queremos. Que lleguen los que quieren el conocimiento. Ustedes. El más superior y de mejor fe entre vosotros es el que posee más conocimiento. Solo se comprende con todo el que tiene intelecto. Para nosotros el que tiene intelecto es muy especial. El conocimiento es la raíz de todo bien. Bien, la búsqueda de la ciencia es una obligación para todo creyente. La búsqueda de la ciencia. Y ustedes están buscando la ciencia. Ustedes son los verdaderos talabé. Ustedes se reflejan todo. Los mejores efectos que tienen que hacer ustedes cuando tienen conocimiento. ¿Cuál es? El primero, el amor a la gente. Si no tienen conocimiento, no van a querer a la gente. No van a valorar a la gente. Lo segundo, expresar con la lengua y practicar con los miembros. Son hermanos. Practica, habla y practica. Fe y acción. Tienen que estar unidos. Tienen que estar unidos ustedes. La práctica, hablar y practicar. Y eso es ustedes, los que tienen conocimiento. Una hora de reflexión, una hora de este momento, un minuto de reflexión. Es mejor que un año de devoción, de estar orando. Hoy, la mezquita se honra con ustedes. Porque ustedes son los que buscan el conocimiento. Ustedes son las verdaderas personas que quieren un lugar sagrado. Los talabés. O como dicen en plural, los talibán. Los talibán son ustedes. Los verdaderos talibán son ustedes. Los que buscan el conocimiento. Otro reflejo del conocimiento es la autosuficiencia. Cuando nosotros no somos autosuficientes, somos autosuficientes de la gente. Y el único que necesitamos es de Dios. Ahí es. Por eso van a estudiar. Para no depender de nadie. Solo de Dios. Otro reflejo del conocimiento. Es mejor perder la vista. Dice. Es mejor ser ciego. Porque la ceguera es más llevadera que la pérdida de la inteligencia. Usted puede ser ciego. Y es mejor que ser ignorante. Dios ama al que busca el conocimiento. Dios los ama. La herramienta del creyente es cuál? El intelecto. Ustedes son estudiantes. Son los mejores talabés. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Y ustedes están conociendo a su Señor por medio del estudio. Quien declara. Yo soy sabio. Yo soy un verdadero sabio. ¿Qué pasa? Es el verdadero ignorante. El conocimiento no se dice con orgullo. Yo soy sabio. El que dice que es sabio es el verdadero ignorante. La mejor de las acciones es aquella que más te beneficia. Ustedes tienen que ser el que más te beneficia. La búsqueda de Dios es el verdadero conocimiento. Esto es lo final que les quería decir. ¿Cuál es el reflejo del verdadero conocimiento? Es el que busca a Dios. El que no busca a Dios es el verdadero ignorante. Por lo tanto, ustedes como estudiantes, para buscar a Dios tienen que estar en un lugar sagrado. Y este es un lugar sagrado. De aquí, empiezan a ayudar a todas las gentes que necesitan. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios y después buscar a la gente. ¡Azalamualeku! 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 ¡Azalamualeku!